Pero, Meibor, yo te quiero hacer una pregunta. Voy a leerte esta noticia porque es algo insultante a la inteligencia. Dice, tres claves que explican el triunfo del centrista Sergio Massa frente a su rival libertario Javier Milei en Argentina. Bueno, primero el titular de la noticia. Es curioso que le llamen centrista a un tipo que es un marxista, pues retrógrado. Y luego las tres claves, porque haya ganado. Lógicamente hay una clave que todos tenemos en mente, que es ese puchero que han hecho para remontar. Porque yo me acuerdo que con el 64% de los votos escrutados, Milei estaba ganando con un 36%, Massa tenía un 24%, y luego con un 36% que faltaba por escrutar, de golpe porrazo Massa sube al 36%. Esto, vamos, es casi imposible literalmente. Pero todo huele a lo que huele, ¿no? Así es, y ya lo habíamos visto en otros países como Brasil y como misma España. Y por supuesto que en Estados Unidos y en muchos otros lugares de América Latina. Es un fenómeno que se está generando y que muchos no están aceptando, ¿no? Porque cuando se habla de este tipo de mecanismos para llegar al poder, violando toda la regla electoral o violando todo lo que son los sistemas de tabulación o de mecanismos de transmisión de data, la gente no cree. Aquí hemos conversado con muchos argentinos que están en puestos públicos, en puestos no públicos, en puestos privados, y ellos consideran que todo fue muy raro y están todavía tratando de buscarle una explicación lógica a lo que pasó, que a mi juicio carece de explicación lógica, porque son mecanismos y estrategias utilizados por estas organizaciones para quedarse en el poder independientemente de que los ciudadanos voten por ellos o no. Lo hemos visto en múltiples oportunidades. ¿Cuáles son las otras herramientas que utilizó Sergio Massa y el kirchnerismo para quedarse en el poder? Lo mismo de siempre. Aprovechó la cultura rentista de mucha parte del pueblo argentino, que depende de los subsidios, para incrementar la esperanza de que esos subsidios se van a mantener y muy probablemente se vayan a incrementar. Olvidando por un momento la grave crisis económica que vive este país. Yo te lo digo y personalmente lo estoy experimentando. Nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para poder buscar, por ejemplo, pesos argentinos el fin de semana. Estábamos trabajando e hicimos jornadas muy largas. El día lunes no fue posible cambiar. Es decir, que no tenemos a esos argentinos. Y así ocurrió el día martes. Y lo que va del día miércoles, porque hay una fuga de capitales importantes. Y está ocurriendo lo mismo que pasó en Venezuela, donde el régimen maneja el dólar como una herramienta política, como una herramienta monetaria que no funciona en los términos en los que se ha planteado y los que el ciudadano quiere. Aquí el precio de un dólar cuesta mil pesos. Y hay una serie de precios que favorecen supuestamente a los productores, pero que sirven de línea directa de corrupción. Y es por eso que en estos momentos, cuando la gente está tratando de sobrevivir a una gran inflación, que la sentimos bastante, en diferencia del último viaje que hicimos acá en el mes de abril, y se observa que no hay pesos. Y cuando la gente se pregunta cómo es posible que el que nos trajo esto ahora aparezca de ganador, y por supuesto no hay respuesta a ello, porque el movimiento que se hizo, y tú bien lo has explicado, cuando ya iba más de un 64% del escrutinio que daba de ganador a mi ley, y de pronto se cambia y deja al autor y ejecutor de esta grave crisis económica que viven los argentinos, donde se multiplicó la pobreza, y que casi alcanza para muchos el 80%, entonces allí aparece este hombre ganando, y muchos dan por perdida esta segunda vuelta, porque la clase política que forma parte de este corrupto establishment, está tratando en muchos momentos de dividir a la oposición para que no apoyen a mi ley para una segunda vuelta. Afortunadamente, la señora Patricia Bullich informó el día de hoy que apoyará a mi ley, y que se haya desatado tal vez una nueva ola de esperanza en el mundo que tengo alrededor.